¿Qué ocurre en tu sector? Te contamos en las Guarmis del barrio. Bueno, son las nueve con quince minutos, nueve con quince minutos, Olguita Velasco, nuestra Guarmi más pequeñita, ¿dónde te encuentras? Bueno, ¿y qué información nos tienes? Mi Guarmi Mayor, buenos días, qué gusto saludarte. ¿Sabes que hoy hemos recorrido un poco la ciudad? Nos encontramos en el sur de la capital, en el barrio Marta, Bucaram, específicamente. Y te tengo algunas novedades, mi querida Guarmi. No sé si tú habías escuchado o sabías que existen proyectos de mejoramiento de obras para los barrios. Olguita, ¿qué me decías? No te logré escuchar bien. Te decías y es que tú sabías que existen planes de mejoramiento de obras para barrios que emprende, en este caso, o que realice el municipio. Bueno, me imagino, es competencia del municipio ayudar a mejorar la infraestructura y la imagen que tienen los barrios e intervenirnos, ¿no? Con ese presupuesto que tiene el municipio. Sí, pero existe actualmente un plan piloto donde se está interviniendo a cuatro barrios en la ciudad capital y eso es lo que te vamos a contar el día de hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿estás tú en el barrio Marta, Bucaram? Marta, Bucaram, correcto, en el sur de la capital. ¿Cuánto te costó llegar allá, Olguita? Antes de que me cuentes esto, bueno, ¿qué tal estuvo el tráfico para llegar a este sector? ¿Sabes que hasta el trébol estuvo un poco colapsado el tráfico? Ya subimos por la Simón Bolívar y venimos directamente hasta el puente de la Pedro Vicente de Guajalón. Sí, ahí había más tráfico también, pero estaba fluido por la Simón Bolívar. Ah, bueno, en todo caso ya estás ahí en el punto con todo el equipo de Radio Pichincha. Correcto, y estamos justamente aquí para contarles de estas novedades y que la ciudadanía sepa qué puede hacer también quizá para ser parte del espacio beneficiados con algunas obras. Nos encontramos ahorita con el gerente Jaime Pérez, que es gerente de empresa metropolitana de hábitat y vivienda del municipio. Él nos va a contar un poquito de las ciudades que está realizando la empresa pública de hábitat y vivienda. ¿Cómo se desarrolla este proyecto piloto? Gracias, muy amable. Sí, nos encontramos aquí en el barrio Marta Bucarán. Gracias a Radio Pichincha por acompañarnos ahora en este hacerle conocer a la ciudadanía qué es lo que está haciendo la empresa pública de hábitat y vivienda. Como lo dice su nombre, pues no solamente nos hemos preocupado de la vivienda, ahora pues damos esta visión importante del entorno, del sentirse bien al ser humano, no solamente encerrado entre pavimento, entre vivienda, sino este respirar, este sentirse cómodo, como es este programa de mejoramiento de barrios. Esto se remonta a un concurso de barrios desde el año 2018. Los cuatro barrios que estamos interviniendo, dos al norte y dos al sur, son ahora que estamos en Marta Bucarán, otro en el sector de la forestal en el sur, y en el norte, en San Enrique de Velasco y en el barrio Cocotó. Ojalá pues algún ratito también nos puedan acompañar para que tengan evidencia de lo que estamos haciendo al respecto. En estos cuatro barrios que fueron ganadores de este concurso, pues como ustedes pueden apreciar, qué es lo que prima aquí, el bienestar del ser humano, la seguridad, el esparcimiento. Entonces hemos hecho esta plaza, hemos movilizado la parada que causaba ciertos problemas a la ciudadanía. Ahora pues tenemos una plaza donde la gente pueda sentarse a descansar y esperar de manera adecuada los buses que ordenadamente ya podrán circular. Tenemos señalización y tenemos, como ustedes pueden apreciar, pues esta mejor en el sector, que lo que pretendemos siempre es el bienestar del ser humano. Acá con los moradores, pues estamos. Cuéntenos un poquito primero, ¿cuáles son las obras que se están desarrollando aquí en Marta Bucarán y a cuánto asiente la inversión que están ejecutando? La inversión es aproximadamente 78 mil dólares, un plazo de 45 días que ya, como ustedes pueden apreciar, está por terminarse ya. Incluye una parada moderna, señalización, bancas para que la gente pueda esperar cómodamente y lo más importante, una señalización para ordenar esta parada de bus. Porque realmente sí había, sí había un tema de problemas de seguridad para la gente al esperar los buses para la seguridad de la gente. Creo que estamos teniendo problemas, ¿no? Sí, Olguita, tenemos una dificultad, te vamos a pedir que no te muevas mucho, que te ubiques en un punto fijo, porque entendemos que, pues eso complica un poquito la señal del internet con el cual estamos transmitiendo el día de hoy. Pero te hemos escuchado, bueno, bastante de lo que nos comentaba, pues el funcionario que nos acompaña sobre este plan de mejoramiento de barrios y la intervención que se ha hecho específicamente en el barrio Marta Bucarán. Ahora vamos a dialogar con uno de los habitantes que es Jaime Zambrano, no, Jaimito, acompáñenme a Jaime González. Cuénteme un poquito de las obras que ustedes han solicitado y cómo miran todo lo que se está ejecutando. Un poquito de historia. Este barrio compitió en un concurso de mejorar los barrios y fuimos los ganadores dentro del distrito metropolitano de Quito. En base de eso los niños, ancianos y todos los moradores soñaron un sitio en el cual tengan sus niños en paz, en armonía con la naturaleza. Que no solo sea cemento, sino que tenga como esos sitios donde se mezclen las florcitas, los arbolitos y todo. Y de ahí nació el proyecto aquí con la ayuda de hábitat de la alcaldía de Quito. Se logró como es que esto se hiciera realidad. Es parte del gran diseño que nosotros habíamos pensado. Entonces, esperamos que la transformación del sitio que se le ve muy bonito con luces y todo va a quedar lo mismo. Sea un ejemplo para el resto de barrios de Quito que tienen esos problemas de siembra de cemento y cemento y cemento. Entonces aquí va a ser algo natural para que sea, ojalá Dios quiera y haya los dineros respectivos. Para que sea multiplicado en ocho sectores que muchas veces lo necesitan. ¿Cómo beneficia este tipo de obras a la ciudadanía? Si bien hablaban el hecho de tener un espacio más cercano, espacios de dispersión también para la ciudadanía, que tengan paradas seguras, se están piando igual parte de las aceras. Cuénteme para la ciudadanía qué representa esto y cómo mejora su calidad de vida. Bueno, este va a ser el sitio de encuentro. Acá hay un sistema de Wi-Fi también para toda la gente que quiera reunirse. Y por ende ya el barrio, la gente que se conoce ya, la delincuencia va a irse un poquito, como es Alejandro. Por cuanto aquí en la parada actual que estaba, no se veía esos resultados. Pero ahora ya viendo aquí la gente que se conoce, vamos a defender lo nuestro. Entonces ahí comienza la transformación. Una cancha de básquet que tenemos, que siempre están jugando. Hay una escuela de básquet también, entonces vamos a lograr transformar eso. Los ancianitos ya vienen, como es este, con sus sillitas a sentarse. Va a estar iluminado, los carros ya parqueados. Va a dar otra cara a Marta Bucaramere. Claro que sí, eso buscamos que nosotros es una transformación total. O sea, algo nuevo que no se ha visto. Y para que sea replicado en otros barrios que lo necesiten. Ahora sí, gerente, cuéntenos un poquito. Hay otros barrios que también tienen estas necesidades o quizá mucho más obras por hacer en sus zonas. ¿Qué pueden hacer esos barrios para que ustedes también les puedan ayudar con este tipo de obras? O a su vez, también participar en los concursos que ustedes desarrollan. Lo más importante es la organización barrial. Pues existen agendas barriales que son las que hacen un estudio con nuestro departamento social de los requerimientos. Obviamente los requerimientos son grandes en todos los sectores, no solamente de la ciudad de Quito. Pero lo nuestro está enfocado en esta armonía del hábitat del ser humano y la seguridad. De manera que, enfocados en ese punto, ya tenemos este ejemplo de este plan piloto de los cuatro barrios y vendrán muchos más. Ahora mismo, en este año, estamos ya trabajando en un sinnúmero de barrios que también van a ser intervenidos en el año 2022. De manera que, sí, están abiertas las agendas barriales, están abiertas las puertas de la empresa de hábitat de vivienda y del municipio para poder trabajar mancomunadamente con la comunidad. Porque, ¿quiénes son los mandantes? La comunidad. Ellos saben sus requerimientos y nosotros, desde la manera técnica, podemos llegar a cumplir de alguna manera sus aspiraciones de vivir bien en un hábitat confortable y rodeado de algo de naturaleza en estas ciudades y barrios solamente de concreto. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos recorriendo la ciudad y encontramos un barrio que necesita algo de urgencia, nosotros podemos contactarnos con ustedes y ustedes nos van a echar la manito. Lo que se estila en este momento es con las agendas barriales. Los barrios tienen que estar previamente organizados, pues nosotros mandamos nuestro equipo social para armonizar los requerimientos y pues seguimos adelante porque este plan piloto tiene que cubrir a grandes barrios de la ciudad. ¿Qué se viene para este año? Este es el plan piloto, hay cuatro barrios. ¿Cómo se va a abrir el espectro para otras zonas barriales también? Estamos trabajando ya, tenemos articulando en el sur de la ciudad cerca de cuatro barrios más y en el norte tres o cuatro. Estamos articulando ya un parque lineal en el barrio Lámena 2, en el Bella Vista de Carretas, posiblemente algo sea en el centro histórico, en el sector del Tejar. Este tipo de cosas están ahora en estudios ya y tendremos para contratar este año y por el año de Bicentenario. Nosotros pensamos ya terminar cosas importantes. Una obra que no se puede dejar de lado es el parque lineal Bicentenario en el norte de la ciudad de México. Se está trabajando ahí en el tramo dos, son cinco tramos, un parque de dos kilómetros aproximadamente de largo, a cargo de la empresa de Hábitat Divino. Mi querida Guarmi Mayor, no sé si tú tienes alguna pregunta en este momento. Bueno, realmente trasladarle una inquietud de parte de un ciudadano que nos escribe también, Patricio Díaz nos dice, ¿por qué son necesarios estos concursos y depender de alguna forma de una lotería? Deberían trabajar en todos los barrios, nos dice. ¿Cómo se puede hacer para que más sectores accedan a estos proyectos? Bueno, yo tengo que decirle, gracias a su inquietud, no es una lotería, porque no es que entraron y se sortearon los barrios, se hicieron acreedores en base a su organización barrial, en base a su agenda barrial y a su estudio social, que se merecen. No digo que todos los barrios, todos los sectores se merecen, pero si hay una organización adecuada y nosotros llegamos a detectar que sí, hay esta sinergia que tiene que haber entre la naturaleza y las necesidades de los barrios, por supuesto la empresa de hábitat está abierta, pero no es una lotería de ninguna manera, nosotros estamos abiertos a seguir trabajando. Bueno, le traslado nada más la inquietud de un ciudadano, pero lo importante sí sería saber cómo más sectores pueden organizarse y tener acceso también a estas obras que obviamente adecentan y le cambian la vida a los distintos sectores, el color, la intervención, la naturaleza, la siembra de árboles, puede cambiar muchísimo la cara de un barrio. Sí, esto como ustedes lo saben y lo hemos venido diciendo, es un plan piloto, se abre ya para nuevos barrios. Es importante decirlo también, ahora hubo un concurso justamente de hábitat de Ecuador y los proyectos estos fueron merecedores de una mención importante de Galardón, lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Es importante también recalcar que las administraciones zonales cuentan con los presupuestos participativos y con las agendas barriales. Todo nace de la organización barrial, que llegue a las administraciones y a la empresa y por supuesto estamos listos porque el bienestar del ser humano es el bienestar de todos. Mi Sofi, ¿te parece si más adelante tenemos otra conexión para dialogar un poco también con los ciudadanos, con los habitantes de acá, de Marta a Bucarán, para conocer un poquito también de sus necesidades y ver cómo termina beneficiando este tipo de obras que como bien decías, termina desentrando y creando otra imagen justamente para estos barrios que muchas veces tienen problemas de inseguridad u otro tipo de problemas en torno a iluminación que termina perjudicando al ciudadano. Cómo no, Olguita, estaremos entonces pendientes porque sí queremos saber cómo viven los vecinos de este sector, cuáles son las dificultades y las dificultades. Gracias. 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 Gracias.